El Papa Francisco alzó su voz por Siria, donde se recrudecieron los enfrentamientos bélicos en los últimos días y clamó por los cristianos perseguidos obligados a abandonar su tierra. Durante su audiencia pública semanal ante miles de personas congregadas en el aula Pablo VI del Vaticano, el líder católico saludó a los peregrinos procedentes de Siria, Tierra Santa y Medio Oriente, hablando en italiano, instó a rezar por estos hermanos que viven en una tierra martirizada. Se trata del segundo llamado del pontífice por el fin de la violencia en Siria en apenas unos días. El domingo pasado, durante su bendición con el Angelus, habló de esa nación como armada y martirizada, donde la guerra se ha intensificado. Recordó que febrero ha sido uno de los meses más violentos en siete años de conflicto. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.